Luego de que saliera a la luz el romance entre Irina Baeva y Gabriel Soto, usuarios de la web y presentadores del espectáculo han opinado al respecto, tal es el caso de Galilea Montijo. La relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto no fue bien aceptada por el público, ya que se dice que inició antes de que el actor se separara de Geraldine Bazán, madre de sus hijas. Asimismo, el trámite del divorcio aún no concluye, pero se descubrió que Irina Baeva y Gabriel Soto salen a pasear hasta tomados de la mano como cualquier pareja. Seguidores de los tres involucrados criticaron la situación, y externaron su opinión a través de redes sociales, por lo que Irina Baeva y Gabriel Soto decidieron poner punto final al ciberbullying, Desactivando los comentarios de sus publicaciones en Instagram, tras la acción de la pareja, Galilea Montijo reveló en el programa hoy que no le parecía mal que los actores hayan tomado dicha decisión, pues dijo que ella también ha recibido muestras de ciberbullying, y que en alguna ocasión también desactivó los comentarios en redes. Asimismo, señaló que considera que el uso de redes sociales puede ser un arma de doble filo. Por su parte, Irina Baeva ya había compartido un video en el que pidió que se detuvieran los ataques en su contra, Hoy levanto mi voz y la de miles de personas, en contra del acoso. Basta de insultos, basta de etiquetas, porque yo no soy eso, soy Irina y me gustaría que así me llamen. ¿Piensas que Irina Baeva y Gabriel Soto hicieron bien en tomar esta medida? Fuentes, tipnotas e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.